A las 8 y 29 de la mañana en el puente sobre el río Masacre, ya el portón del lado dominicano fue abierto a las 8 y 15 de la mañana, sin embargo, ahora es el portón del lado haitiano que se mantiene completamente cerrado. Ese es el caso de aquí, Pablo. Si la parte dominicana. Paso contigo a estudio. Si, la parte dominicana, Franklin, presencia de seguridad militar dominicana en el lado nuestro. A ver, a ver. Es la tradicional, no hay un aumento significativo de los miembros del SESFRON, que son los que están encargados de la custodia del límite fronterizo. El número es igual a cuando yo estuve aquí el pasado lunes, no ha aumentado significativamente, lo que sí que se mantiene en posición de alerta, con armas largas, M16 y AR-15, tratando de que no se les salga de contexto la situación. Eso es lo que hay. Ya el local de la aduana, del mercado binacional, ha sido abierto y hay numerosos haitianos, un 10 o un 15% de los que traen principalmente zapatos y calzados y otro tipo de elementos que comercializan con los dominicanos. Que eso sigue normal. Para seguir con esta cobertura aquí desde el río Masacre, la frontera dominico-haitiana, Pablo. El mercado binacional, el que se construyó, que está, creo que a tu derecha, está funcionando normalmente, el lado dominicano está funcionando más o menos normalmente. No, no, a un 10% de la actividad que normalmente se desarrolla. Eso tiene dos niveles. El primer nivel solamente es un 15% de ocupación de los nacionales que observaron ustedes en la mañana temprano que correteaban por una calle perimetral. Pero un 80% se mantiene desocupado, sin asistencia de haitianos, porque los haitianos que ocupan esa parte del edificio que fue construido con fondo de la Unión Europea no han podido cruzar al lado dominicano y corren el riesgo de que si cruzan no puedan retornar a su país. Gracias, Franklin Guerrero.